Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Felicidad en Ecuador porque los dos representantes que estaban aún vivos en competiciones europeas, Joel Ordóñez con el Brujas y Piero Incapié con el Bayer-Reverkusen, han pasado la siguiente ronda. Ambos están en semifinales, ambos fueron titulares, ambos jugaron todo el partido. Así que vamos a analizar cómo lo hicieron y a hablar un poquito de los partidos. Bienvenidos a Fútbol por el Mundo siguiendo a ecuatorianos en el extranjero. Pero primero de todo suscribiros al canal y activar las notificaciones, dejaros un muy buen like y si queréis haceros miembros como Luis Garzón es una alegría para mí. Además de apoyar así el canal, como también lo puedes apoyar siguiéndome en todas las redes sociales y también si quieres comprar camisetas de fútbol baratas alguna vez, aprovecha el código FXM en futbollufo.com para tener descuento y también ayudar así el canal. Todos los links los tenéis en la descripción, ya os lo digo en cada vídeo. Vamos a hablar de eso, pero primero destacar que el Bayer Leverkusen iba perdiendo todo el partido. Recordad que el Bayer Leverkusen no solo está haciendo historia ganando su primera Bundesliga, sino que puede hacer triplete y además tiene un invicto. No ha perdido en toda la temporada, ni en Europa, ni en Copa, ni en la Liga Alemana. Bueno, hoy ha estado como ya bastantes veces a punto de perder ese invicto, pero además hoy era un día especial y aquí nos lo recordaba Andrés Weiss, que es Weiss o no sé cómo se pronunciar, perdón, en alemán, que sale en la media inglesa, no sé si lo conocéis, pero ha puesto esto antes del partido. El Bayer Leverkusen está a un partido de igualar la mayor racha de imbatibilidad en una temporada en el fútbol europeo, los 43 partidos de la Juventus de la temporada 2011-2012. O sea, ahora mismo ya la ha igualado, en el siguiente partido la puede superar. Y él decía, ¿qué creo que va a pasar? David Moyes, entrenador del West Ham, va a lograr que el West Ham rompa la racha el Leverkusen, pero no van a pasar. 1-0 y listo. Así os lo digo. ¿Y qué ha sucedido? 1-1, gol en el minuto 89 de Frimpong. Incluso en el añadido ha podido meter el 1-2 el Bayer Leverkusen, un Bayer Leverkusen que ha sufrido mucho la primera parte. La segunda parte, la bronca que les habrá metido Xavi Alonso ha sido importante y la segunda parte ha sido ya de un control bastante total del equipo alemán. Han conseguido meter ese gol. Con el 1-0 pasaban igual, con lo cual no tenían esa presión, pero siempre, siempre podía caer. Siempre podía caer el segundo gol de la nada, como sabemos que puede pasar, y irse a prórroga, y después penaltis, y después pasa lo que pasa, ¿no? Pero no ha sucedido así, ¿vale? Así que vamos a ver un poquito el partido, que ya os lo he resumido bastante así, pero como veis en el mapa aquí de posesiones, pues ya veis que el West Ham, la primera parte, ha tenido mucho color verde, en cambio en la segunda parte ya veis que casi es todo azul. No ha sido con muchísimo dominio en muchísimas ocasiones, pero el equipo alemán ha dominado. Como veis, Perón Kappé tiene un 6-6 de nota, es una nota normalita. A mí ha estado bien, pero en el gol del West Ham podría haber hecho algo más. Entonces, os voy a contar cómo ha sido el primer gol, ¿no? Que marca el Bayer Leverkusen, que hay el Bayer Leverkusen, que marca el West Ham, y es que el West Ham ha aprovechado a tirar centros. Centro, 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 y sobre todo la debilidad llamada Kosonu. Kosonu lo han cambiado en un minuto 28 porque estaba haciendo un partido horrible, horrible. Perdiendo balones constantemente. O sea, un poquito como Araujo contra el PSG el otro día. Perdió casi todos los balones saliendo, los perdió, y es donde empieza el gol del West Ham, con una pérdida de Kosonu. El centro, o sea, al balón le cabe a Bowen. La toca, entonces Perón Kappé seguía a Bowen, que es el extremo izquierdo, y es el que cubría Piero Kappé. Pero Bowen se va hacia atrás como siendo un mediocampista, y Piero Kappé no lo sigue. Entonces ahí tendría que haber ido, yo creo que Saka, o Ezequiel Palacios, no sé quién es el que estaba cerca, pero tampoco va. Entonces Kappé se da cuenta y va a cubrirlo, pero llega tarde, no puede evitar el centro, que acaba en el remate de Antonio, que le gana el salto a Kosonu, que os recuerdo que es el que había perdido el balón que origina la jugada. Así que partido horroroso de Kosonu, lo cambiaron, pero siguió el Bayer Leverkusen sufriendo durante toda la primera parte a través de centros, casi todo eran centros, 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 pero por suerte no ha llegado el segundo gol, ha llegado una ocasión clarísima que la para Kovar con los pies, que le habían ganado el centro a Inkapé en ese caso, pero por suerte se ha salvado en la primera parte el Bayer Leverkusen, y en la segunda parte ya hemos visto un equipo más reconocible del alemán, un juego más de posesión, tocando, llegando por los lados, ha salido Frimpón, que siempre aporta, y bueno, ha sido uno de los mejores laterales de la temporada, pero ha acabado la temporada quizás un poco fatigado y no está al 100%, y no ha sido titular hoy, está jugando tela en los últimos partidos, y al final ha marcado el gol, aunque antes había tenido una ocasión clarísima que la ha fallado. De hecho el gol es un rebote, chuta desde dentro del área, le toca un gol, y ha hecho el gol de la suerte del Real Madrid, que toca en un jugador y entra, típico del conjunto blanco. Como veis, no soy del Madrid, por si alguien se lo pregunta, soy del Barça, 1'51, goles esperados del West Ham, y solo ha metido uno por debajo, os recuerda esto algo, al Chelsea, que siempre está con los goles esperados por arriba y mete menos, o al Manchester City ayer, que tenía tres goles esperados y metió uno contra quién? El Real Madrid, y 0'98 para el Bayer Leverkusen y han metido uno, ahí sí que más o menos lo que se espera. 57% de posesión para el Bayer Leverkusen, 43% para el West Ham, 14% disparos del West Ham, 6% a portería, 9% del Bayer Leverkusen, 2%. A ver si sale la... tiros dentro del área, na na na, pases, centros, ¿ves? 26 centros ha intentado el West Ham, con 14% ha intentado el Bayer Leverkusen, increíble. La semifinal, que no os lo he dicho, es una vendetta en toda regla, el Bayer Leverkusen se enfrentará a la Roma, a la Roma que le eliminó el año pasado y acabó siendo campeón, así que, pues, atentos a ese dato, a ver si se da la vendetta, porque otra buena noticia para el Bayer Leverkusen es que el Liverpool ha quedado eliminado, eliminado de la Europa League y era el máximo favorito. Quería enseñar, quería mirar esto, para confirmarlo, sí, sí, porque no había visto que pitaban el final del Liverpool y no ha metido dos goles y van a la prórroga, así que 0-1 ha ganado el Liverpool, pero necesitaba tres goles para empatar la eliminatoria, no lo consiguió, y ahora, pues, le queda todo más bonito al Bayer Leverkusen, que para mí ahora es el máximo favorito. Recordemos que en el otro lado, creo que está jugando la prórroga el Marsella contra el Benfica, pero, déjame verlo, déjame verlo, sí, están en prórroga Marsella-Benfica, pero queda el Atalanta, que, bueno, ha ganado el Liverpool, pero en teoría es menos favorito que el Liverpool, queda la Roma y el Bayer Leverkusen, y o Marsella o Benfica. Benfica me parece más peligroso, así que a ver si pasa el Marsella para llegar a esa final. Así que, bueno, veremos ahora, pues, las semifinales, tendréis un análisis y pronóstico mañana o de aquí dos días de esas semifinales, tanto de Conference League como de Europa League y Champions League, también lo haré en todo, como estoy haciendo en los últimos vídeos, así que, lo dicho, sinceramente, me ha parecido, pues, un buen partido de Piro y Capié, vamos a ver sus datos, y luego hablaremos de, también de Ordóñez con el Brujas. Aquí tenemos el mapa de Piro y Capié, que ha jugado de central, pero por la izquierda, incorporándose bastante por la izquierda, tres despejes, dos disparos bloqueados, dos entradas, cuatro de siete en duelos en el suelo, ha tenido buenas recuperaciones ahí, yendo a atacar hacia adelante, que es una de las características de Piro, dos de cuatro en duelos aéreos, catorce posiciones perdidas, dos faltas, recibió dos, sesenta y un toques, a treinta y cinco de cuarenta y tres en pases, que es un 81%, cero de uno en centros, uno de tres en balones en largo, y ofensivamente, cero de uno en regates, no ha hecho ningún disparo, no ha tenido ningún remate, hoy destacado Piro y Capié. Vamos ya al partido de Ojoel Ordóñez, un dominio bastante aplastante, en la primera parte, que se traduce con un cero dos del Brujas, no he podido ver el partido, con un doblete de Farrán Judgla, el catalán, que también se le apoya al Brujas por eso, a Ojoel Ordóñez con un 7-1, en la semifinal se enfrentará a la Fiorentina, así que también tenemos duelo ecuatoriano contra un equipo italiano, esperemos pues que también consiga pasar este ecuatoriano a la final, los equipos que quedan vivos en la Conference League son el Fiore Brujas, y en el otro lado está el Aston Villa de Dibu Martínez, que ha hecho otro festival en la tanda de penaltis, contra un equipo francés, le tiene comida a la moral a los franceses, y en la otra están en la prórroga, Fenerbahce y Olimpiakos, que se enfrentarían a la Aston Villa, así que veremos quién pasa, pero también el Brujas, pues bueno, no lo tiene tan tan mal, yo creo que si se le da bien contra la Fiore, que me parece justo a la Aston Villa, quizás el equipo al menos con más renombre, veremos, veremos qué sucede, pero yo creo que Ordóñez también podría, al menos colarse en la final, si hacen buen partido contra la Fiorentina, si les sorprenden, entonces vamos a ver cómo lo ha hecho Ordóñez, que tiene una nota 7 con 1, está bastante bien, 0,5 más que por ejemplo Incapié en su partido, vemos cómo ha jugado de central por la derecha, así que tendríamos uno por la izquierda, uno por la derecha, los centrales ecuatorianos están de moda en Europa, Ordóñez, Pacho y también Incapié, están haciendo unas grandes temporadas, 90 minutos ha jugado Joel, un despeje, una intercepción, dos entradas, dos de tres duelos en el suelo, uno de dos duelos aéreos, no ha tenido muchos duelos, así que ha salido bastante bien, pero no muchos, jugando en casa de un equipo griego, me sorprende bastante, tres posiciones perdidas, una falta, 49 toques, un 93% de pases, que es 41 de 44, un pase clave, ojo, ha hecho un pase clave, interesante esto, cuatro de seis en balones en largo, está muy bien, está muy bien, y esos serían todos los números de nuestro querido Joel Ordóñez, que yo lo vi en las categorías inferiores, y me pareció un central bastante válido, y en el Brujas no empezó la temporada como titular, pero está acabando la temporada como titular indiscutible, así que veremos si Joel Ordóñez es el siguiente en dar ese salto, de la Liga Bélgica hacia otra liga más potente, como ya lo hicieron, pues por ejemplo la última temporada a William Pacho, que saltó al Frankfurt, y veremos si también lo consiguen, pues Moisés Caicedo es otro ejemplo también, que pasó por la Liga Bélgica y luego hacia el Brighton, fue como una cesión, pero funcionó bastante bien, así que nada, este sería el análisis de estos dos partidos, de donde juegan ecuatorianos, tanto de Europa League como Conference League, con buen final para ambos partidos, contra dos rivales italianos, yo creo que el Bayer Leverkusen es favorito contra la Roma, el Brujas no es favorito por la Fiorentina, básicamente por nivel de ligas y todo eso, pero la Fiorentina tampoco está haciendo un año para enmarcar, así que, ojo, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros al canal, activar notificaciones, seguidme en todas las redes sociales, sobre todo en Instagram, en Twitter, sobre todo, más bien dicho, Twitter es donde me tenéis que seguir, en la X, que se llama ahora, y nada, haceros miembros, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós felas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!